Y jamás, aún en los tiempos más inciertos de persecución y muerte, jamás ha descansado ni estado ajeno a las luchas por construir una sociedad más justa e igualitaria. Desde su identidad política, cultural y social, nos convoca a construir un mejor país, el de la justicia, el de la dignidad, con el legítimo derecho de los pueblos a soñar su futuro, su futuro de plenitud, a exigir el respeto a sus razones y verdades, y por sobre todo, a conquistar el camino de la historia desde una auténtica integración popular. Un gran aplauso para el compañero Guillermo Tenier del Valle. ¡Gracias! Bueno, muy buenos días, compañeras y compañeros. en este acto de celebración de los 110 años de nuestro partido. Quisiera partir agradeciendo a los magníficos conjuntos artísticos, a sus directores que estuvieron presentes en este escenario. Y voy a empezar leyendo la correspondencia. Queridos y queridas compañeras del Partido Comunista, hoy se cumplen 110 años desde que Luis Emilio Recavarren fundó el Partido Obrero Socialista, organización que pocos años más tarde pasará a convertirse en el Partido Comunista de Chile. La distancia del tiempo nos permite afirmar que aquel fue un momento clave de la historia del movimiento popular chileno. No se trató de un accidente, ni menos de la idea de un solo individuo. Fue la expresión de continuidad de un movimiento que, poco a poco, fue unificando a trabajadores en torno a la idea de que solo organizados es posible cambiar las condiciones de vida y luchar contra la explotación. Recavarren era uno entre muchos luchadores que dieron todo por ese proyecto colectivo. Han pasado más de 100 años y esa vocación por el trabajo colectivo sigue presente en vuestro partido. Durante estos pocos meses de trabajo en el gobierno he podido ver en el trabajo cotidiano el sentido colectivo, la lealtad, la claridad y el empeño con que los y las militantes del Partido Comunista trabajan día a día. Creo que es precisamente esa más que centenar historia cargada de experiencia en la lucha política lo que les ha permitido percibir la densidad histórica del proceso en que estamos inmersos y actuar en consecuencia. Han sido grandes aliados y lo seguirán siendo, no tengo duda, compañeras y compañeros comunistas, provenimos de tradiciones distintas, sin embargo compartimos un horizonte utópico que guía nuestro andar conjunto. Aspiramos a una sociedad en la que cada uno de sus miembros aporte lealmente según sus capacidades al mismo tiempo que cada cual reciba según sus necesidades. Esto se traduce hoy en que nos une la voluntad de hacer de Chile un país justo en el que todas y todas tengan un lugar donde el fruto del trabajo colectivo deje de traducirse en privilegios para unos pocos. Hoy la tarea es sentar las bases para el despliegue de un nuevo pacto social donde el centro esté en la dignidad de las personas y no en el lucro de unos pocos. Es motivo de satisfacción y confianza saber que marchamos juntos en esa inmensa tarea. Les envío un gran abrazo, mis deseos de larga vida y mi profunda admiración por vuestro largo y centenario camino de lucha. Un abrazo, hijas e hijos de Chile, seguimos. Gabriel Boric, presidente de Chile. Estimadas compañeras y compañeros, señoras, señores. Es para nosotros una gran satisfacción contar en este acto de aniversario con la presencia y representaciones de un amplio y diverso acto de partidos progresistas y democráticos que van desde la izquierda hacia el centro. Y contar al mismo tiempo con la presencia de regavantes de centenares de dirigentes y dirigentes representativos del movimiento social. Y por cierto, cómo no saludar con cariño y aprecio a los miles de hombres y mujeres militantes tanto del partido como de las juventudes comunistas, luchadores de por vida que repletamos el teatro caupolicán para encontrarnos de manera presencial después de tanto tiempo para celebrar con renovado entusiasmo los 110 años de existencia del Partido Comunista de Chile. Gracias a todos y todas por su presencia, estimadas compañeras y compañeros. Y también gracias a quienes siguen este acto por las ondas radiales o las redes en sus diferentes formatos, así como a quienes participan de actos conmemorativos en todo el país y en el exterior en varios países. honor y gloria a Luis Emilio Recavarren y Teresa Flores y a ese puñado de obreros y empleados que el 12 de junio de 1912 en Iquique impregnados de la lucha proletaria en las salitreras y los hombres, cansados de la explotación extrema de las represiones sangrientas alzaron su voz para fundar el Partido Obrero Socialista el que rápidamente se expandió por todo el país con la incorporación de campesinos, intelectuales, estudiantes, artesanos sectores de capas medias y que de muy temprano contó con la presencia de militantes de los pueblos originarios. Recordamos también que en su tercer congreso, el 2 de enero de 1922 en Rancagua, el Partido Obrero Socialista, con la presencia insignia de Luis Emilio Recavarren cambió su nombre por el Departido Comunista de Chile. Y aquí estamos en el nombre de nuestros y nuestros fundadores continuando con la lucha, protagonizando el presente y construyendo el futuro como lo han hecho tantas y tantos que han dedicado toda su existencia y otros ofrendado la vida misma. Para ellas y ellos pido un gran aplauso de reconocimiento porque son la fuente de todo lo que nos moviliza e inspira hoy día. Y permítanme afirmar desde nuestra larga experiencia de 110 años en la historia independiente de Chile que este es un momento crucial porque nunca antes la soberanía popular había sido tan vinculante, tan participativa y decisiva en la instalación de un proceso constituyente en su redacción y en lo que esperamos sea la aprobación de la nueva constitución para Chile. Sin lugar a dudas, en este acto están en gran parte presentes las representaciones sociales y políticas que tienen la principal responsabilidad de llevar adelante la campaña para alcanzar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Por ello, la invitación del Partido Comunista a todos y todas es a mantener muy en alto la cohesión y la voluntad de desarrollar a mayor nivel la unidad los acuerdos y la acción conjunta para este propósito incluyendo incluso a partidos que no son de nuestro gobierno. Así fue el año 1925 cuando los electores tuvieron que optar entre una constitución presidencialista que reemplazaba a la parlamentarista la constitución de 1925 que resultó ganadora a la presidencialista significó sin duda avances democráticos significativos para el país. Lo mismo ocurrió en el año 80, pero con distinto propósito. La dictadura buscó cercenar al máximo la democracia y los derechos de las personas para instaurar un sistema de desigualtades y privilegios. La constitución del 80 fue un retroceso en lo que atañe a la democracia y los derechos de las personas. Esa fue la causa de que 15 años de la transición a la democracia los vivimos con un senador vitalicio, con senadores y alcaldes asignados, con normas que permitían ilegalizar a los partidos políticos, en especial al nuestro, y dejando a las Fuerzas Armadas como las únicas garantes de la democracia, es decir, dejaba abierto el camino al golpe. Y casi 40 años nos rigió el sistema binominal, excluyente y antidemocrático. Estamos hablando de la constitución de los amarres, que hacía muy difícil su reforma y casi imposible su cambio por una nueva. Pero el pueblo de Chile, pasando por sobre los miedos, en octubre de 1919, en que millones salieron a las calles y plazas, abrió los cantados y apareció la gran esperanza de materializar una nueva constitución que garantice los derechos y la dignidad de las personas, avanzando en más democracia y más participación. A esa lucha del pueblo nos debemos, ya muchos de los que fueron víctimas de la represión, para los que mantenemos muy en alto nuestro apoyo en su lucha por la libertad, libertad para los presos. El 4 de septiembre estaremos frente a la disyuntiva o de aprobar para seguir en la senda señalada por el pueblo de Chile o el rechazo, que significa quedarnos atrapados en la constitución pinochetista y posibilitar así un enorme retroceso en las aspiraciones de progreso y desarrollo para el país y nuestra sociedad. Pero tenemos la certeza y la confianza que el pueblo de Chile de nuevo tomará la batuta y pasará adelante con su voto con el apruebo. Bien. Bien vale recordar aquí cómo se redactó la constitución de la Chente. Primero, en un clima de temor generalizado y de represión. Fueron 11, escuchen bien, 11 constitucionalistas, todos de derecha, salvo dos de la democracia cristiana que renunciaron de inmediato, incluso antes de que comenzara a trabajar la comisión Artuser, como se llamó este grupo de iluminado. Porque se dieron cuenta del propósito del dictador. Las correcciones o determinaciones finales las hizo pinochet junto a algunos ministros civiles y varios generales, de los cuales no se conocen actas. Queda hoy muy en claro que por más errores que haya cometido uno u otro convencional, no hay punto de comparación en la forma como se ha generado este proceso de la nueva constitución. Un plebiscito de entrada con millones de participantes, miles de cabildos o asambleas, propuestas ciudadanas, discusión conocida por todos y todas, con reglas también conocidas para la aprobación de las normas, todas por dos tercios de los convencionales, un quórum altísimo que ahora no podrán desconocer. El año ochenta solo hubo un plebiscito sin padrones electorales, con los partidos prohibidos, ilegalizados o clandestinos, con las organizaciones sociales diezmadas, con el control férreo de las mesas de votación por las Fuerzas Armadas de entonces, vamos a decir, el resultado fidedigno no estaba garantizado. Al contrario, hay muy fuertes razones para sospechar de la existencia de fraude. Mientras, que para el previsito de salida del cuatro de septiembre, están convocados más de catorce millones de electores y electoras inscritos en los padrones del servicio electoral y votarán en recintos y mesas de votación con control civil. Así las cosas, según el medio de comunicación en la red digital, ciertas agrupaciones con nombres de fantasía, pero sabemos de dónde son, fuera de plazo electoral, ya han invertido en las redes sociales más de ciento sesenta y ocho millones de pesos para promover el rechazo. Y ayer, la UDI, Renovación Nacional, se desprendieron de todo pudor y se suman a la ultraderecha republicana en la campaña por el rechazo. No es novedad, parece que la historia se repite, pero igual vamos a ganar. Aplausos 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 Gracias.